Covallines y covallinas mías, digamos basta esta dictadura de la mediocridad Merecemos una televisión mejor, sumate a la revolución cobaya Soy resentido porque el medio me hizo así, no puedo cambiar Estoy podrido de la mole y ver a Ford me pega mal A cualquier hora que prendo el televisor están dando showmatch Esta vez el covallo va a saltar ¡Poder covallo! Parece que la gente se pudrió En la OSA hay mejor programación Hoy es al pedo estudiar comunicación Al bisturí y después está tu opinión Me entrego a Pablo porque el medio me hizo así y lo quiero cambiar Tengo los huevos por el piso de los Brix de Ana Velasca Estoy podrido que me trate la TV como a un subnormal Pero ya fue, el covallo va a saltar Por vos, por mí, por todos, por la familia argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!